¿Cómo te va, Delfina? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, acá queriendo saber un poco más, y por eso apelamos a tu conocimiento, sobre esa propuesta de la deuda, propuesta final, según ha señalado el gobierno argentino, ¿cómo lo analizás? ¿Qué posibilidades les ves de que haya acuerdo finalmente? Bueno, la verdad es que yo creo que es una muy buena propuesta, que ya es el gobierno argentino, donde ha dejado claro la insustentabilidad de la deuda emitida, y se están acercando las posiciones de los bonistas, después están negociaciones que hemos visto, las diferentes ofertas que también han acercado algunos bonistas, y bueno, la oferta final es de dar 53,5 dólares por cada 100 dólares prestados, en promedio, ¿no? Si uno toma todos los diferentes bonos que se están renegociando, recordemos que es un total de 66.000 millones de dólares emitidos bajo legislación extranjera, que se están revisando, y que se están poniendo, bueno, en este otro calendario de pago, lo que le va a permitir a la Argentina poder justamente buscar el crecimiento económico, en un mundo realmente muy complejo, con la pandemia del COVID-19, pero bueno, tener margen para buscar ese crecimiento económico que tanto necesitamos para poder repagar la deuda externa. Claro, claro. Respecto de la propuesta original del FINA, que se ha modificado en algunos ítems, vemos que, bueno, los valores de los bonos han subido un poquito, y respecto también de los intereses, porque se habla de que la primera propuesta tenía, digamos, como plazo tres años de gracia para empezar a pagar intereses, y ahora sería un año. Sí, un año, creo. Esto no condicionaría a un país que sale de una post-pandemia con una circunstancia difícil en lo económico. Bueno, hay que darle el monto, pero entiendo que además es un año, pero que se hace efectivo a partir del segundo semestre del año que viene, o sea, que tiene la Argentina cierto margen, y justamente era un gesto necesario para los bonistas para demostrar nuestra voluntad de repago. Recordemos que acá el peor escenario es caer en un default, ¿no? Es impedir que nuestras empresas que generan esos valores genuinos dejen de tener acceso al mercado internacional y no podamos seguir vendiendo y colocando financiamiento. Estamos con una necesidad de dólares. La economía argentina, a pesar de la recesión, tiene un superávit comercial que no es estable y tan amplio para generar los dólares que necesitamos. Entonces, es importante tener un acuerdo sobre la deuda, ¿no? Ahora, ¿qué tan viable es ese acuerdo? Acabamos de ver, por ejemplo, que Ecuador firmó un acuerdo con el FMI, pero un acuerdo compromete mucho la posibilidad de pago, si no es a través de un ajuste fuerte, ¿no? Bueno, en primer lugar acá estamos hablando del acuerdo con los tenedores privados, donde no hay en la mesa ningún otro tipo de negociación condicional como la que lleva a cabo el FMI. Después, una noticia del día de hoy es que, bueno, al menos estaba viendo otro tiempo, titula que Alberto estaría analizando retomar el stand-by que la Argentina ya tiene con el FMI o renegociar las condiciones. Esa es otra etapa de la renegociación, ¿no? La que presentó actualmente el gobierno es con acreedores privados, en donde no hay una condicionalidad. O sea, evidentemente uno tiene mejor margen de negociación con los tenedores privados y muestra una hoja de ruta hacia ese crecimiento económico y creo que también es algo en lo que se ha trabajado fuertemente. Y en lo que la respuesta integral que ha tenido el gobierno argentino frente a la pandemia me parece que también demuestra esa voluntad de crecimiento y, por tanto, capacidad de repago, ¿no? Y en un segundo momento está la renegociación con el FMI en donde puede llegar a haber esto que vos llamás las condicionalidades del FMI, pero por lo que hemos visto también ha habido cierto giro del FMI para con los países deudores o como nuestro, en donde parece que puede haber cierto acompañamiento, que insisto, es necesario porque la Argentina tiene la necesidad de dólares, y limitar esa condicionalidad con lo complejo que es, evidentemente. Delfina, ¿qué tal? Buen día, Felipe Vecicina. Una pregunta porque ayer se amplió por ahí los créditos a tasa cero que se anunciaron del Gobierno Nacional. Hay como más amplitud de parte del Gobierno Nacional por ahí. Si nos podés contar un poco de qué se trata esto. Sí, no vi la nueva normativa en detalle, pero entiendo que se están ampliando el acceso a los monotributistas, principalmente monotributistas y autónomos, a los créditos a tasa cero. Esto es claramente la respuesta en el momento en que se va extendiendo un poco la cuarentena, producto de que es la única salida que tenemos frente a la pandemia, ¿no? Bueno, se van ampliando también la asistencia económica para aminorar el impacto que tiene la pandemia en la mayoría de las economías, ¿no? Así que lo que vemos es una ampliación. Bueno, según lo que estuve leyendo, va a haber bastante mayor flexibilidad. Recorremos que los créditos estos a tasa cero se otorgan a partir de las tarjetas de crédito. Sé que, y lo digo por si a alguna gente le ha sucedido, sé que hemos tenido todo el sistema bancario de moras en la entrega de los plásticos. Eso se ha producido también casi porque no se contemplaba tanta demanda que se produjo tanto con la IFE como con un montón de tarjetas que se habían perdido, etc. Y también las nuevas tarjetas de crédito, pero bueno, es un crédito a tasa cero que se da en las tarjetas de crédito de los bancos y es para el consumo. Y bueno, y tiene un componente también importante como lo es también los créditos al 24% que se otorgan a las pequeñas y medianas empresas para pago de nómina, como para capital trabajo, que es que esas empresas y personas que exceden esos créditos no pueden después comprar dólares, ¿no? Es todo para el mercado local, cosa que me parece súper importante en esto que hablábamos recién, que es la restricción externa. Y entonces tiene que buscar el gobierno obligadamente ese equilibrio en reactivar la economía, el mercado local, el mercado de pesos, el consumo doméstico, pero al mismo tiempo cuidar rigurosamente los valores que tenemos. Claro. Delfina, vos como representante de la oposición en el Banco Ciudad, ¿no ves que la ciudad no ha tenido, digamos, una atención particular a la crisis por la pandemia? Ha dejado todo en manos del gobierno nacional. Podría haber hecho un aporte también parecido a las ATP o parecido a la IFE para los habitantes de la ciudad, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, se ha anunciado, lo hemos votado la semana pasada y el gobierno de la ciudad lo ha anunciado, a un crédito al 12% para los comerciantes, que es una tasa sumamente atractiva, ¿no? Esa es la última medida, si se quiere estrella, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Insisto, los comerciantes, y lo digo por si no lo escucharon, para quienes nos escuchan, quienes tengan un comercio en la ciudad de Buenos Aires pueden presentarse a las oficinas del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y pedir un crédito de hasta 500.000 pesos a pagar en los próximos 24 meses o 6 meses de gracia a una tasa solo del 12%. Esa tasa se subsidia en parte por el gobierno de la ciudad y en parte directamente por el Banco Ciudad. Esa es una de las más, es una política quizás económica para comerciantes con más impacto. Luego, y viendo sobre todo el esfuerzo que está haciendo, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires con el programa integral que ha presentado Axel Kicillof el día de ayer, se hace evidente que Horacio Rodríguez Larreta aún tiene margen para poder sostener las estructuras de las ciudades de Buenos Aires mucho más. La verdad es que yo he escuchado mucha preocupación de sectores concretos, por ejemplo, los maternales, que son la mayoría microemprendimientos, son microempresas, ¿no? Son empresas muy chiquitas, los maternales, que tienen una doble complejidad, ¿no? Tienen muchas dificultades para pagar saldarios, para pagar a los alquileres, para ver cuándo se van a abrir y están cumpliendo una función esencial porque recorremos que la constitución de la Ciudad de Buenos Aires obliga a la ciudad en realidad a tener esos centros de educación abiertos desde los 45 días de los niños, ¿no? Entonces, los maternales creo que lo está pasando muy mal, los centros culturales, todo lo que tiene que ver con el arte y el teatro, los clubes de barrio que tampoco entran en esta categoría del 12%, bueno, yo creo que tiene el gobierno que ampliar. Desde el Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires se han presentado diversas iniciativas, tanto como para dar crédito a sectores más informales, a partir de microcréditos. El Banco Ciudad tiene una empresa de microcréditos que podría ser más agresiva en este contexto en cuanto a sostener determinadas estructuras, como también, bueno, multiplicar el esfuerzo del gobierno nacional, ¿no? Creo que tiene margen la ciudad para poner más herramientas en juego, bueno, y hay propuestas hechas, esto quiero decir. Después hay un cuestionamiento que tiene que ver, que creo que le tenemos que hacer a la Ciudad de Buenos Aires sobre cómo gestiona la pandemia o la mala gestión de la pandemia en los barrios populares y en barrios con situaciones vulnerables, y me parece que eso va para un capítulo entero, pero particularmente con medidas económicas y de crédito al sector productivo, insisto, el crédito del 12% es bueno, creo que también se exceptúa de ABL por dos meses algunos comercios, pero no es suficiente y también podría ser mucho más eficiente la ciudad regulando, por ejemplo, el no pago de determinados alquileres, sosteniendo centros culturales y emprendimientos claves, y me parece que ahí hay mucho para trabajar aún. Muchas gracias, Delfina Rossi, y gracias por tu participación en 7.0. Hasta la próxima. Gracias.